Buenos días, está siendo la hora de la mañana con 50 minutos, vamos a iniciar esta sesión número 106 de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. ¿Cómo es lista? Susana Jaime Mercado, Gerardo, Tobal Muñoz Jiménez, Araceli Cristiano Prado, Francisco María Hernández Hernández, Norberto Venegas Iníguez, Enrique Alejandro González Álvarez. Tengo un córum legal para dar inicio a esta comisión y que los aportes que aquí se tomen sean valios. Pues bien, compañeros, muchas gracias por su asistencia, por su puntualidad. Solamente tenemos un punto que es relacionado con un compañero de colaboración y coordinación cultural que viene dedicado del Fondo Proyecto de Infraestructura Cultural y que se va a celebrar en la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado con el municipio de Pecatatutlán que es por 500 mil pesos, 250 mil pesos que harán destinado para la reparación de las cúpulas de la parroquia de San Francisco de Asís y 250 mil pesos para la restauración del hospital y asilo de Sagrado Corazón de Jesús. De última hora se hace esto porque el URTE, que se firma, se conviene. ¿Pero eso que ya habíamos hecho? No, es de esa parte, el 8 es por el UBA y el 8 es el Ipartica, donde participa el gobierno federal, estatal y municipal. Y este solamente es el apoyo que nos manda al gobierno estatal. Es a través de la Secretaría. De la Secretaría de Cultura, sí. ¿Por qué? Sí, son 20 mil pesos. ¿Bienvenido? Así es. ¿Ahora? Gracias a la serie. Y un URTE, como convencionaba anteriormente, en el regional de Cala, a los de la A. ¿Estas están saliendo? ¿Tú más hay que portar a la O. Yo me imagino que estas no sé si van a ser portadas por acá, partedme, o arrastro por acá. ¿Por qué? Porque por lo que va a ser que se hace, bueno, lo que son las cúpulas de las que se contratan, por el gobierno de la O. Tienen que firmar el convenio para que les llegue el curso. Aquí está. O sea, el curso está en el gobierno estatal. ¿Van a firmar para así no llegar? Ya que ahora está la mano. ¿Está haciendo las presentaciones? Les pido por Pablo Alcárez y Marcos si están de acuerdo con aprobar este punto. Muchas gracias. No. Esto es totalmente por parte de él. Gracias. Así es. Gracias. 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 Vamos por concluida, siendo las 10 de la mañana, vamos por concluida esta comisión número 106.